La mañana de la escuela, cuando te conocí Estudar en la clase, busco ver y a mí No sé de cómo hacer para corte decir Hey, you're welcome to me El promesco se me cuenta que está viviendo Que busco ver y nada se está volviendo ¿Dónde vas, compas, sentirlo? Es un mundo de colores, un mundo de misiones Un mundo de poder con un corazón Es un mundo de colores, un mundo de misiones Un mundo de poder con un corazón ¡Suscríbete al canal!